Buenos días a los niños de mi clase, hoy día les voy a presentar la que me ha sacado de mi exposición, el policía, el policía se encarga de los del público y de la seguridad ciudadana, el sistema, el policía, que pone orden el público. Continúa, Marco, la policía judicial. La policía judicial es la que encarga de investigar a los delitos y atrapa a los delitos. La policía secreta es la que nos llevan uniformes para que no sean reconocidos. La policía urbana. La policía urbana. Es la que se encarga de cuidar las calles. Encuentro con tanquetas, carros, patrulleros, motos, perros, policías y muchas cosas más. Gracias por escuchar mi policía. La policía se respeta. Muestra tus accesorios. ¿Cómo se llaman? Esta es una pistola. Esta es una bala. Bara de ley. La funda de la... La funda de la pistola. Gracias por escuchar mi exposición. Gracias. Un saludo para tu abuelito especial, a ver. Sí, te quiero abuelita. Un saludo para ti. Para abuelito Gerardo. Para abuelito Gerardo también. Para tía Lili. Para tía Lili. Para mamá Ana. Para mamá Ana. Para todos tus primos. Para todos mis primos. Un abrazo y un beso. Un abrazo y un beso. Se despide él. Se despide Marco Gerardo. El policía. Fudo urbana. El...